...de un asalto. Y me salieron varios muchachos y me molestaron, me dejaron sin mis manos y mi cabeza pues me la dejaron toda... dañada. Su esposo Osmín jamás podrá olvidar ese trágico día hace tres años. Yo recuerdo las manos en una... con la esperada de que se las pegaran. Yo lloré. Pero pronto Mercedes sorprendió a todos. Sus heridas aún no habían terminado de sanar cuando decidió hacer lo que más le guste en la vida, bordar con su vieja aguja. Porque yo desde el momento que no me di mis manos, le dije, viven Santísima, San José Patriarca, apóyeme, yo los necesito. Pero hoy día sí, no se lo hice acá. Sus bordados se han convertido en una fuente más de ingresos. Pero además hace los oficios de la casa sin falta. Ha aprendido a barrer, a planchar y a lavar el maíz. Y los fines de semana se dedica a elaborar actores y bebidas típicas. Su marido también se ha convertido en sus manos y en su principal admirador. ¿Qué es la joya? No, no lo ha bajado el... Lo mantiene. Y lo sigue manteniendo. Y el optimismo es lo que le sobra a esta increíble mujer. Echándole ganas a la vida. En Turín, el salvador Samuel Álvarez. ¡Dele Mundo!